¿Desapartido? Bobadas. Mis alumnos son campeones. Vuelan continuamente para correr aventuras. Bajo mi tucela alcanzarán las más altas cotas como Pegaso. ¿Te acuerdas de un antiguo pupilo llamado Solon? ¿Piensas que puedes irrumpir en la escuela y exigirme respuestas como una esclava impertinente? Te tendré que matar como a tal. No sé si antes te arranco las respuestas de la garganta. Vaya palabritas. Casi me has dado miedo. ¿Y si ponemos a prueba tus habilidades? Prefiero no derrochar tiempo ni talento con quien no lo merece. Parece que te estás echando atrás. No me dejo provocar, mis dios. Espérame, resultas familiar. Eres tú. Estuviste en las Olimpiadas. Eres la campeona, estoy seguro. A ver, técnicamente eso aún no ha pasado. Pero sí, soy yo. El campeón es el campeón olímpico. Varias veces. No me lo creo. Lo sabía. Ganar debió de ser increíble. Dinos qué hace falta para convertirse en campeón. Un campeón de verdad será el banquete del campeón. Antes de competir. No sé de qué se trata. ¿Qué es? Comerse 12 cuencos de manjares de oveja y búfalo otorga una resistencia inimaginable y la fuerza de Heracles. Mentira. Ni caso a esta embustera. Demuestra que es falso. Puedo, porque lo he probado. Solo consigues que se te revuelva el estómago. Tú no eres la campeona. Disponte a saborear la derrota. A ver, es que depende mucho del juego. Porque, por ejemplo, a ver juegos bélicos, por ejemplo. En juegos bélicos, normalmente el médico, o mejor dicho, se mata. Pero su trabajo principal es el que ha dicho. Revivir, curar. En general, mantener el equipo unido y vivo. No, 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 no. ¡Muy bien! Ni mis mejores pupilos pueden plantarte cara. Ahora en serio. ¡Oh, qué pasión! ¡Ven, si te atreves! ¡Enfréntate a mí en nuestra arena! Procuraré no romper demasiados huesos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mis fieles pupilos. Esta, mis dios, tiene el descaro de retarme a mí al gran último en mi... ¡En nuestra escuela! Tu última oportunidad, mis dios. Si te marchas, todo acabará. ¿Vas a seguir hablando? ¡Oh, veremos de qué pasta estás hecha, eh! ¡Lucharemos como campeones! Vale. ¡Ataca! 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 Vale. Vale. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? Muy atentamente. Solon era uno de ellos. Sí. Era uno de mis mejores estudiantes, con un muchacho llamado Neleo. Eran buenos amigos y magníficos atletas. Dejaron de venir a la escuela poco después de que llegaran los hombres. Me preocupa que les haya pasado algo. Pero no haces nada. Y eso que sabes que está pasando algo raro. Este tipo tiene influencia y aliados poderosos. Lo he intentado, mis dios. He hecho preguntas y me dijeron que lo dejara por mi bien y por el de mis pupilos. Aunque me duela reconocerlo, me siento impotente. Será mejor que te quedes si no te impliques. Yo me ocupo del asunto. Ah. Siento no haber servido de mucho. Lo he oído todo. ¿Te quedas cruzado de brazos mientras se llevan a tus pupilos? ¿Todo por dinero? Ajá. ¿Cómo has logrado entrar? ¿Es tu hijo? Eres de lo que no hay. No puedo fiarme de ti ni de nadie. Voy a salvar a mi hermano. ¿Su hermano? ¿Por qué lo usó? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Los otros han desaparecido. Puede que me leo fuera el siguiente. Ni cos que arrasar. El mapa con menos entradas que vi eran dos. Dos entradas. El que menos. El que más. Siete o. Siete o seis. Que eran. Dos por arriba. Tres por abajo. Es que era como. Tío, 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 tío. What, 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 what. No. No. ¿Cómo se siquiera está? Está en mi parte... Oye, coño, pero aún así... Te pueden entrar por todo. Y como... No sepan meter ratonazos. Vale. 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 Adiós. ¿Neleo? ¿Ahora qué? ¿Ha batido otro récord? No, ¿qué va? Está guardando cama. Ah, otra noche de borrachera y celebración, entonces. Bueno, ha pasado una noche intensa. ¿Eh? Neleo ha enfermado. Me manda a mi cos, porque tú fuiste el último en verlo sano. Estaba bien cuando fuimos a la casa de cargo para la habitual... ¿Dosis de hedonismo? Pero no me fui de la fiesta con él. Ni lo he visto después. Debió de ocurrir algo en la fiesta, entonces. Busca a Carpo en su casa de la comida. Probablemente sepa que le ha pasado a Neleo. Es un hombre solitario. No obstante, tendrás que llamar su atención. Hay muchos personajes nepe. Esos con los que me he emborrachado. Conseguirás que salga. Gracias, Eetes. Me ocuparé de ello. Manos a la obra. O jamás me pondré al nivel de Neleo y de los demás. Hay un personaje que su habilidad especial literalmente es meter flechazos que puedes meter por donde quieras, cuando quieras, porque sí. Y atraviesan todo el mapa y si le pillas lo revientas y lo matas... Ser campeón olímpico no es tan impresionante como recorrer toda la era de Emo. Ven a trabajar para mí y de mundo en mi barco. Me vendría bien alguien con tus brazos. Brazos fuertes de Renero. Lo menos cheta es. Escúchame. Esa habilidad si se va a utilizarla es la macheta. No me jodas. Cuenta conmigo, mis dios. O sea, capitana. Eetes. Eetes. Esta debe de ser la casa de Karko. Aquí está lo que buscaba. Mira quién es. Oh, mi dios. Ven aquí. Sabes bien que quieres de... Esto. Mira quién ha venido. Mikos. Deberías estar en casa cuidando de Neleo. Debería hacer muchas cosas. Pero ahora mismo... ¡Quiero divertirme un poco! No te vendría mal divertirte un poco. Conmigo, por ejemplo. ¿Qué te parece? Tú y yo. Pasemos un buen rato. ¿Qué? ¿Solos? ¡Oh! Ya nos entendemos. ¿En quién pensabas? ¿En él? ¿O en ella? Soy muy avariciosa. Quedémonos con los dos. Oh, qué alegría me ha asado, mis dios. Calla de una vez. ¿En serio? ¿En él? Yo... ¿Puedo continuar? Sinceramente. Dudo que seas capaz de levantarte. ¿Podría quedarme aquí tumbado? Luego, quizás. Adiós, Mekos. Déjame descansar un poco. Enseguida estoy listo. Espera. Los del culto. No, no, no. ¡Maldición! ¡Mierda! Necesitas afocarlo. ¿Cómo? ¿Pero qué has hecho? Has asesinado a... ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡El general va a matarme! Estás en el culto, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Neleon? Que todavía no conoces al culto. No, 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 no. Solo me relaciono con ellos por negocios. Yo trabajo para el general. Dime qué negocios te traes con el general o empiezo a arrancarte los dientes uno a uno. Malaca. Vale. Yo ayudo a... Más bien me chantajean. Para que entregue atletas borrachos al ejército del culto de Cosmos. Me pagan más por los buenos. Como... Neleon. Y ahora está muy enfermo. Les hacen algo a los pupilos. Los vuelven distintos. ¿Cómo crees que la guardia de élite hace lo que hace? Su fuerza no es normal. No, es natural. Por mucha fuerza que tengan, palidece comparada con la mía. Me he equivocado, mis tíos. Antes no podía desafiarlos, pero... Contigo, a mi lado, quizá podamos arreglarlo todo. Los sectarios siempre se llevan a los pupilos borrachos del mueve, a una cueva en la costa, al sur de aquí. A lo mejor aún consigues redimirte. Al fin y al cabo, la gente de Tassos es mi gente, mis tíos. Los sectarios me han llenado los bolsillos, pero tengo el corazón vacío. Salva a los pupilos, por favor. No puedo seguir así. Salvaré a los pupilos por su bien, no por ti. Si le pasa algo a Neleon, eres hombre muerto. Seguro que se recupera. Ve con los pupilos, que están en la cueva del sur. Sigue la costa y la verás. Buena suerte. Vale. Creo que este es el sitio. Es gratis. Hola, buenas. Bien defendida. Deberías correr. ¿Pero está el fuego? Bueno, está bueno. Yo pensaba que solo era uno. ¡Guau! Vale. Vengamos. Vengamos. Espero que esos demonios hedonistas no lo hayan destrozado. ¿Pero qué hace? Vengamos. A volar. Pues te recuerdo que hay dos, ¿no? No. No. Esos prisioneros ya se han tomado el tónico. El culto de Cosmos se quedó sin ninguna opción. Los del culto tienen que pagar por lo que han hecho. Es la hora de vengarse. Parece que quieres proponer algo. Tenemos que atacar la fortaleza antigua, mis tíos. Contigo, al mando del asalto, mataremos al general de la guardia del culto. Lograremos una victoria aplastante que resonará por toda la élade. Le has fallado al general y solo quieres que te lo quite de encima. No. No. Una casualidad, supongo. Al menos ahora sé que Neleo tenía algo más que un resfriado. Tengo que contárselo, amigos. Todo esto es culpa tuya, así que procura que los pupilos vuelvan a casa. Lo haré. Muy bien. Y si este se vuelve loco es tu puto problema. Es mejor esconderse. Es una putada, tío. Yo... De... Va, ningún problema. Ya sabes que... Si no te lo puedes ver por Twitch, luego lo resubo todo, o sea que... ...auna vez que墓é, entonces... ...es una puesta que se despeja. ...ela vez que suscite. Vuelvo en un lugar, tío. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Definirlo en un lugar se a lamente local. ¡Vuelvo en un lugar! ¡Vuelvo! 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 O es por activo o por pasivo ¿Me lees? ¿Qué? ¿Qué? Eh, hasta que ahora estaré, no tengo ni puta idea No estaré hasta muy tarde, de todos modos O sea, estaré 20 minutos más, como mucho Pues ayer Domi, poquísimo Pero llegamos tarde Mira lo que han hecho los guardias del culto, mis tios Esté agotado, tío O hasta las 11, como muy tarde Si no me he ido de fiesta Ten, el antídoto prometido Siempre enmiendo mis errores, sí, sí Se lo daré a Neleon Es su mejor baza Pero no esperes un milagro No voy a dejarte así Mátame, y así dejaré de sufrir de una vez por todas Por favor, no pido más No te muevas, y lo haré limpiamente Gracias, mis tios Estoy listo, mis tios A ver Aún podrías haber hecho alguna buena obra más No jodas Pero muy tarde Ojalá hubiera sabido que estaba en la cantera desde el principio Me quedo con un poco Sigo el contrario Me quedo con un poco Porque que estoy no Haciendo un poco Un poco Estad Александro Me quedo con un poco No lo he visto Me quedo con un poco No creo que no Te lo he visto Es una vez Necesito Si han sido los guardias del culto He de darme prisa No me déjalo No queda mucho tiempo Descanse en paz Vaya Que no coño Lo quiero tirar pa'lante Vale